Impresiones en 3D, llaveros, imanes, figuras, todo para la gente, para el público, para el turista, para chicos, para grande, para todo tipo de edades. Solamente estamos hoy domingos, todos los domingos nos encontramos acá de 10 de la mañana a 18 horas. Y después estamos en feria vacaciones de invierno, 13 y 14, 20, 21 en el Monumento a la Bandera. Ahí vamos a estar. Con todos los feriantes somos casi 400 feriantes, de todo Rosario. Me decías que hay un horario que es pico. Sí, cerca de entre las 2 y media y 3 y media de la tarde. Ahí sí, ya todo el sector de acá, de la vereda, va de norte a sur y de sur a norte. Muy fluido la gente. Bueno, buenas ventas. Muchísimas gracias y vengan acá a la feria, que esto es bellísimo. Tienen todos productos artesanos, somos todos artesanos, fabricamos todo lo que vendemos acá. Nosotros acá estamos de las 10 de la mañana hasta las 18 horas, todos los domingos. Esta es feria La Pérgola. ¿Cómo se mueve? ¿Público? ¿Mucho? ¿Poco? Según los días, según los días. Si está fresquito, si está el solcito, pero a la mañana recorre gente, después al mediodía corta un poquito. Y después a la tarde, sí. Y si venís más tarde, tipo 3, 4 de la tarde, esto acá atrás mío se llena de gente, tomar mate, reunirse. Hay un horario pico también. ¿Para las ventas también sirve o no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y en vacaciones? Nosotros ahora las vacaciones se van a cortar. En las ferias, o sea, en la semana de lunes a viernes se corta. Vamos a tener sábado y domingo en el monumento. Los dos fines de semana, sábado y domingo, te repito, solamente en el monumento. Las otras ferias no van a estar. Sí, siempre, todos los domingos hay mucha gente acá. Gracias a Dios viene mucha gente. Ahora es medio tempranito, pero después sí, se llena de gente el parque. Bueno, y a pesar del frío, ¿hay gente que les está haciendo trampa allá, que están en el sol? Sí, estamos en el solcito porque durante todo el día se hace bastante difícil. Pero bueno, aprovechando, hoy seguramente va a venir gente. Ayer estuvo bastante feo, así que bueno, la gente aprovecha a salir, a pasear. ¿Todo artesanías acá? Sí, sí, todo lo hacemos nosotros. Sí, sí. Yo hago sublimaciones. Acá mi compañera hace todo, digamos, en madera. Gaby hace todo lo que es para niños, bebés. Bueno, y durante vacaciones, ¿cómo va a ser? En vacaciones de invierno vamos a estar sábado y domingo, el próximo fin de semana, en el monumento, de 10 de la mañana a 6.